Gracias por la sintonía y gracias por seguirnos en las redes sociales Arroba Ángel Castro TV y Hashtag es show Las Posadas de Arroba Multimedios TV y por supuesto el de mis guapas compañeras, sígame y ahora sí, quítame la música Michelle ¿Están dispuesta a sellar, a reconciliarse con el churro del amor, Dacia Acuña? Claro, si reconciliadas ya estamos hace mucho Mi querida Aurora, ¿estás dispuesta a sellar la amistad con el churro del amor? Claro, por supuesto Eso es lo que me gusta, un aplauso para ellas muchachas Tomen el churro Tomen el churro Señoras y señores, están listos, preparados Aquí están El churro, el amor ¡Qué sabroso! Muy bien, ¿sabes quién? Sí va a ser, es una tendencia el churro del amor Es una tendencia el churro del amor Vamos a ver esto Vea usted nada más, mi querida Dialita ¡Ya lo hacen en las ferias! ¡Ya es viral! ¡Ahí está el aplauso! ¡Ya en las ferias lo hacen! ¡Ahí está la pareja! ¡Que pase la pareja, por favor! ¡Pásenle! ¡Churro del amor! ¿Se aviéntalo o no? ¡Ven de ahí! ¿Vos voy a llevar un churrito?